Hola a todos, muy ilusionada con la oportunidad que el pueblo peruano me viene dando de seguir en carrera hacia la segunda vuelta. Nos toca ahora esperar los resultados oficiales con tranquilidad y con prudencia. En breve me estaré dirigiendo al local de Fuerza Popular para encontrarme con la prensa nacional e internacional. Este mensaje es para toda la militancia fujimorista. En primer lugar, para nuestros personeros, para decirles que esta segunda vuelta en gran parte está en sus manos. Confiamos en su empeño y su gran trabajo. Y a nuestra militancia en todo el país. Estoy muy orgullosa y agradecida de su trabajo. Y también tengo mucha fe que en las próximas horas se confirmará nuestro pase a la segunda vuelta. Pero no es tiempo de celebrar. Es tiempo de cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Por favor, esperemos tranquilos. Y no se expongan, porque el virus nos está atacando de una manera muy violenta. Ya habrá tiempo de encontrarnos para seguir trabajando con el gran objetivo de volver a rescatar a nuestro país. Nuestra batalla recién empieza. Bueno, el mensaje que ella misma ha grabado y donde señala y parece que muestra su optimismo de pasar eventualmente a una segunda vuelta. Lo cierto es que según esta boca de urna vamos a tener probablemente información sobre conteo rápido basado en esta misma boca de urna de Ipsos que ha trabajado para América Televisión. Pero también comenzaremos a tener resultados oficiales a partir de las 11 de la noche. Pero aquí hay un empate técnico idéntico entre Hernando de Soto y Keiko Fujimori. Pero lo que hemos escuchado es que ella parece tener cierto optimismo eventualmente de pasar a una segunda vuelta. Todo el mundo se pregunta.